Ya he definido quiénes son los fifís, ya no lo voy a repetir, o sea, fifí es el, este, junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí. O sea, no la mayoría del pueblo, también dije que, este, no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son, o sea, son aspirantes a fifí, puede ser, pero, este, a esos niveles, pues.